Vamos a ver este, vamos a ver este, vamos a reaccionar a este, vamos a reaccionar a este chicos, a la de tres, pónganse pilas, hola buenos días, tardes o noches, a la hora de donde quiera que estés viendo este video, lo dije muy rápido, lo dije muy rápido, eso lo borraré, vamos a ver este video que es top 9, los mods y hacks más locos en los videojuegos, parte 9, Simesboy Ahí le haré como un zoom a la cara, ¿sabes? para parecer idiota, wey, y ya estaría chicos, a ver, ese fue el que subiste, este no lo he subido, wey, este no, este no lo he subido, este no lo he subido, wey, este no, vamos a ver este, vamos a ver este, a ver de qué trata A ver, nada más díganme que se escuche bien, ¿vale? Díganme que se escuche bien, wey, voy a tener que parar cada rato que estoy hablando porque si no no se va a escuchar nada, wey, ¿vale? Vamos a darle El siguiente video Como has podido ver en esta suculenta saga, los mods son los esteroides virtuales que todo videojuego necesita para potenciar la diversión hasta el infinito, logrando volarte la mollera con sus más desquiciadas y retorcidas propuestas Por ello, te doy la bienvenida a esta novena parte del top 9 de los mods y hacks más locos en los videojuegos Este no lo he visto Número 9 No, no El hack new era es una alteración del clásico Mortal Kombat 2 ¡Hostia! Hack new era de Mortal Kombat, wey ¿Y este? A ver, este, este video estoy 100% seguro de que no lo hemos visto, wey Te callas, estoy grabando Cállate Estoy grabando Vete para allá a la ñonga Vete a la ñonga para allá Madre mía, wey Toma 2 El gato interrumpió, wey Toca huevos ¡Hostia! Increíble hack, wey Espectacular No me lo puedo creer Lo jugaré en directo A ver, wey Este Me dan ganas de descargarlo, eh Mira, mira todos los que tiene Todos los personajes que tiene, wey Mediante el cual pueden añadirse hasta a los personajes más inusuales De este modo, podrás seleccionar ¡Ojo, Shaggy, wey! ¡Ojo, Shaggy, wey! Acompañado de su mortífero Khan, Scooby ¡Scooby, wey! O incluso al elenco del Chavo del Ocho Y al letal Don Ramón Quiero ver Otra vez Tus ojitos de noche serena ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! Con este me han ganado, wey ¡No, wey! ¡El Chavo y Don Ramón! ¡El Chavo y Don Ramón, wey! ¡Y Don Ramón con su guitarrón! ¡Ju! No estás satisfecho aún ¡Homero! No te parece descuartizar a tus enemigos Usando a Homero Simpson ¡Ojo, jojo! O matará a... ...tazos con Mia Khalifa ¡Ojo, Messi! ¡Ojo, Messi! El cual estoy seguro Sabrá saciar hasta los paladeres más retorcidos 50 likes 50 likes En este video Y juego Este juego 50 likes en el video Yo sé que son muchos Yo sé que son muchísimos Pero para que les cueste, wey Si quieren que juegue esto ¿Vale? 50 likes Y juego este Hack Run, wey Se ve increíble, wey Quiero jugarlo, eh ¡Mira, mira a Don Ramón, wey! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya! Número 8 ¡Número 8! Como es costumbre No podía faltar el remake De Resident Evil 3 Todos son Némesis En esta ocasión Con este mod Que reemplaza a todos los zombies Por Némesis ¡Vaya locura! Como lo escuchas Con este mod Hasta el zombie más pajero Será reemplazado Por el violento más toto Pero ese está muy cheto, ¿no? Ese está muy cheto, wey Ese está muy cheto Porque O sea, reemplazan a todos los zombies A cualquier zombie Por un Némesis, ¿no? Pero si el zombie Pero si el Némesis este Está igual de tocho Que el Némesis ¿Sabes? Porque me refiero Si le disparas dos, tres balas A un zombie normal Ya está, lo matas, ¿no? Pero me refiero Si todos los zombies Son Némesis Y tienen la nueva fuerza Del Némesis No puedes avanzar Ni siquiera de la primera parte, wey Del juego Mira Entonces son los Son los Némesis Con O sea Los chetos, wey ¿Sabes? Los más fuertes, wey Aquí no pasan de la primera ronda Ni siquiera Amentadas de madre, wey De modo Le hará tremendo gangbang A Jill Chigimami Destrozando tus nalguitas Sin que puedas meter las manos Ve, ve, ve esto, wey No tiene sentido, ¿ves? ¿Cómo? Por ello Este mod No es algo que debas instalar Reventada A menos que te guste Que te taladren el ojete Sin vaselina En efecto Nah, esto Esto no Sin sentido, ¿eh? Número 7 El kart mod Para Among Us Te permitirá darle otra perspectiva A este sobre explotado Videojuego Para que puedas echarte Unos arrancones Al puro estilo De rápidos Este puede estar divertido, ¿eh? Mira ese potencial Por este motivo Si eres un enfermo Adicto a la velocidad Esta joya te encantará Enfrentándote En una encarnizada Carrera Este puede estar divertido, ¿eh? Para ello Deberás realizar tus tareas A lo largo de un circuito Donde solo el más rápido Podrás saborear la victoria Al fin te alcancé Cógete No lo creo Y ten cuidado Con los obstáculos O podrías terminar Comiéndote el polvo De los triunfadores Va ganando, mijo A vincimenzo Sin lugar a dudas Este mod Resulta más que adictivo Este podría estar entretenido, ¿no? A ver ¿Jugaríamos ese o no, güey? ¿Jugaríamos ese, sí o no? Otra vez ¿Qué quieres? Sácate a la ñonga Sácate Sácate a la ñonga Sácate a la ñonga Te digo Eso es Vete Yo digo que sí ¿Jugarían ese conmigo o no, güey? El de Among Us de carreras Lo jugamos, ¿eh? Estamos loquísimos Número 6 Número 6 El hack Metal Slug Super Plus Es una variación del juego original Metal Slug 3 ¿Cómo? Dios, güey Dios, güey Esto Lo necesito en mi vida, güey Esto Lo necesito en mi vida, güey Es decir, un juego Que tenga la dificultad Que tiene Pero que aparte tú tengas Acceso a todas las A todas las armas del juego Desde el principio, ¿sabes? Para reventar a todos Los enemigos de una, güey Vas en tu elefante ahí, güey Nada más disparándole a todos Y ya está, ¿sabes? Esto lo necesito más que nada Para el desestrés, güey Para eso lo necesito Mira, mira, mira Qué satisfactorio es esto, güey Ve Y te lo digo en serio Tendrías que estar muy sorete Para perder en este modo Ve Qué satisfactorio es esto, güey Mta madre Y sí, lo sé Hay que ser muy pajero Para pasarse así el juego Pero admitámoslo Es una buena opción Si lo único que quieres Es desestresarte De un tedioso Sí, es lo que quiero Exactamente, Sainz, güey Tú me entiendes Te amo, güey Bésame la cara Está bueno esto para eso, güey Ah, me lo descargo también Número 5 Número 5 El mod Pixelmon Para Minecraft Pixelmon Es la modificación perfecta Para los ultrafanáticos De Pokémon Ahora qué Si también eres fanático De Minecraft Te dejará la entrepierna Toda babosa Oye, literalmente Dos Esto que Wizen y Yandel Ni que la ñonga, güey Este es un junte Para la historia El Mufflow ¿Sabes? O sea Juntar Minecraft Con Pokémon, güey El tipo que lo inventó Que inventó esta mamada Es un genio, güey Es un genio, chicos Es un genísimo, güey Más aparte con Con No solamente las Los Pokémon de la primera generación, güey Sino con Todos, ¿sabes? Con muchísimos, güey ¿Por qué me excita tanto? Con este Dotarás al universo Minecraft Miano Con una amplia gama De Pokémon Ve esto, güey Qué hermoso Digo Domados Para pelear Por ti Además Podrás disponer De sus habilidades Para abrirte paso Por los inhóspitos Biomes O enfrentarte En un servidor Contra otros esclavizadores Digo Entrenadores Ah, caray Esto sí me interesa Este mod Es la baja, eh Ya me entraron ganas De probarlo Chicos Hay que hacer Una Eh ¿Cómo se llama, güey? Una serie De Pixelmon, güey Con todos ustedes ¿Les parece? ¿Les parece que la hagamos o no, güey? Déjamelo en los comments Número 4 Número 4 Número 4 El mod de gravedad lateral Para Super Mario Bros Es la modificación Gravedad Gravedad lateral Gravedad lateral Yo estoy harto Ya estoy harto De la suicidación Por ello Lo mejor fue mezclar este mod Con el de la pistola de portales El cual te ayuda a moverte Con mayor agilidad Aunque claro Igual te arrancarás La polla del coraje Pero este no tiene sentido, güey Mira, mira, mira Número 3 No, no lo jugaría ese Expansión de mapas Para GTA V Expansión de mapas Para GTA V La franquicia Ya que permite mezclar En uno solo Los mapas más legendarios De la saga Güey Esta cosa es real, hijo En este Podrás encontrar a Liberty City De GTA IV Los Santos De GTA V Las Venturas Y San Fierro De GTA San Andreas Y el mapa de Vice City Eso me moja Me lubrica Me empapa Así Podrás realizar Todas tus obscuras fechorías En un mega mapa De más de 50 kilómetros cuadrados De superficie ¿Te imaginas Que hubiese Que hubiese Que hubiese eso En la vida real, güey O sea, en la vida real, no En el juego De Minecraft De Minecraft En el juego De GTA normal, güey Que tenga Todos los mapas De todos Para que no sea Simplemente un mapa Y ya está, ¿sabes? Que haya Un chingo de zonas Donde explorar, güey Y hacer cosas No sé si estaría bien o no, eh Me gustaría ver esto, güey Por ejemplo En un servidor de De roleplay normal, güey Estaría bien, ¿no? ¿Cómo? El cual podría demorar meses En aburrirte It's so big ¿Cómo? De superficie El cual podría demorar meses En aburrirte It's so big ¿Cómo? It's so big Voy al baño Ya vengo Es una idea maravillosa Y nos mojaría aún más Si Rockstar Lo hiciera oficialmente Es verdad Es lo que estoy diciendo, güey Si lo hicieran oficialmente esto La reventaría, eh La reventaría El par extremo de armas Para Doom 2 Es una vasta recopilación De utensilios bélicos Con los cuales Fulminar a tus enemigos Yendo desde lo inusual Hasta lo higiénico Matas a la gente Con el cepillo de dientes, güey Hostia, tú ¿Y esto? ¿Esto lo jugarían ustedes, güey? ¿Esto lo jugarían ustedes Matar a gente Con un cepillo de dientes, güey? ¿O no? Vaya Tus enemigos quedarán Con los dientes relucientes Pero esto es lo de menos Ya que el mod Mira, les tiras un bitcoins ¿O qué? Les tiras bitcoins Con la mano, güey O incluso Usar una escopeta Con chorrocientos cañones Chorrocientos cañones Qué trucazo, ¿no? Este mod Posee altas dosis De comedia gamer Y te apuesto Mi tortuga Mira, mira Matas con bitcoins, güey Mira con Una Una lechuga Número uno Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos Ya empezamos Lo soy De hecho, lo soy Como su nombre Como su nombre lo dice Podrás inclinar La balanza De la puercosidad Provocando que los personajes Del juego Aparezcan sin esa tela Que les estorba A la madre ¿Cómo es que Luffy Gana la tremenda diosa? A mí se me hace Querer marica Y este mod No discrimina Profanando a todas Las elfas A todos los elfos E incluso A los alienígenas Vaya, vaya Los fetichistas espaciales Quedarán muy contentos Mike Mike Con ese skin, güey Con la skin de la chica Con la skin de la chica Alienígena Güey, ya está Hay paja, chicos Esta noche, güey Este mod es algo Que nadie pidió Pero estoy seguro Que nadie lo rechazará ¡Oh, no! Lo juego, eh Número cero Número cero El Cronus Zen Es un adaptador Que permite utilizar Todo tipo de mandos En casi cualquier consola Sin embargo Ya que posee Bastantes parámetros Para personalizar Algunos lo convirtieron En un aimbot físico Aimbot físico Lo cual les permite Asistir la mira En cualquier juego A ver, aquí Zyme le está dando Ideas a los Esto le da Una considerable ventaja A quienes lo usan Y lo peor Es que al ser físico No hay forma De que los antitrampas Lo detecten Comprometiendo La experiencia de juego No mames, Yugi Siempre sales con tus mamadas Este mod No mames, Yugi Oye, güey Pero esto O sea, Zyme le está dando Ideas a los niños rata Para que hagan más cosas rata ¿Sabes lo que te digo? Es toda una amenaza Y quién sabe Tal vez no somos mancos Solo nos han estado Haciendo trampas Sí, claro Debe ser eso Podría ser, ¿eh? Aquí está, chicos Jamás lo usen, güey Como has podido ver Los mods y hacks Son el pan de cada día Para los gamers Que quieren disfrutar Aún más sus videojuegos Porque nunca faltan Los desquiciados Que abusan Te agradezco Por ver mi video Da like si te gustó Gracias a ti, hombre Zymes, güey Por supuesto que te dejo Tu like, máquina Oye, estoy suscrito Por cierto, ¿eh, chicos? Aquí estoy Suscrito al canal De Zymes, güey Nada más le dejamos Su like Y ahí está, güey Oye, muy buenos videos, ¿eh? De Zymes, güey La verdad